Espera, mira, vamos a sentarnos aquí. Aquí le tenemos al nuevo miembro de la familia, se llama Kibo, significa esperanza en japonés. Nombre que ha elegido Viviana, mi compañera, y que siempre me apoya y me ayuda muchísimo. Viviana Vasco, fandiño. Bueno, bienvenidos a la edición 124 de Mágica Vida, grabada como siempre en los estudios Woody de nuestros magníficos amigos, Jorge Maldonado y Eva López. Y bueno, con motivo de la visita, de la última visita de Josep Pamies, aquí a Madrid, se ha acercado a las oficinas, venía con la intención de negociar en las oficinas de Facebook para la reapertura de su cuenta de Facebook con 330 y pico mil seguidores, pero parece ser que no ha sido posible. De cualquier forma, como digo, vamos a aprovechar para estar con él en la comida solidaria que organizó maravillosamente nuestra querida amiga Beatriz Piper. Y desde aquí nuestro más sincero agradecimiento y todos nuestros cariños. Aprovechamos en la comida que nos juntamos en dos días cuarenta y tantas personas, una comida solidaria para apoyarles también económicamente para todas las cosas que están abiertas. Y bueno, luego nos fuimos con él, le recogí y nos fuimos en nuestro super citro en dos caballos, este nos está dejando en paz, nuestro super citro en dos caballos, a dar una vuelta por Madrid. Paramos en la Plaza de la Cibeles, en la Puerta de Alcalá, y mientras nos grababan, las estupendas cámaras de nuestro querido amigo Alberto González, una productora, y sus compañeras, pues aprovechamos para entrevistarle en el trayecto, además de divertirnos muchísimo, ¿no? Para de morderme, estate quieto. Bueno, también queremos, no sé, nosotros pensamos que hay que apoyarle, ¿no? Que es un buen hombre, con muchísima humildad, y lo único que pretende, su único propósito es, pues, ayudar o servir para la salud de los demás. Nada más, de verdad, se cerjiversan sus palabras, se manipulan sus entrevistas, yo qué sé. En fin, bueno, ahí lo dejamos. También Lola nos acompaña, Lola Roma, la actual presidenta de la Dulce Revolución, hablando de las multas que se les han impuesto, y también de las actividades que se realizan en la Dulce Revolución. Por supuesto, que esperamos, además, colaborar activamente con ellos. Por cierto, en relación a lo que Josep siempre va con su camiseta, ha estado con la camiseta del LMS, no es lejía, el Master Meant Solution no es lejía, y por favor, quien lo diga, que se informe, que está atentando gravemente contra la salud. Pero bueno, no quiero decir más, y que cada uno se informe como quiera. También contamos con la presencia, brevemente, Luis de Miguel Ortega estuvo en la edición 118 de Mágica Vida, hablándonos de la situación en la que se encuentran en contra de todo esto, la campaña que se ha quedado en contra de las terapias naturales. Y bueno, esta ocasión nos habla de... Me está mordiendo, como veis. Está nervioso, le voy a hacer que soltar. Pero bueno, Luis de Miguel nos habla de la solicitud presentada ante el Ministerio de Presidencia de España para la cesación de campañas contra las terapias naturales. Otros contenidos, Gregorio Gómez, de laboratorio Soria Natural, que nos acompaña todos los meses, nos cuenta, es naturópata, el naturópata de Soria Natural, pues de qué se puede tomar, de qué forma, qué tratamiento se puede seguir, la alimentación que se debe seguir para tratar todos estos gripes, resfriados y gastrointestinal fuertes que están viniendo, para tratarlos y complementos que se pueden utilizar desde el complemento de Soria Natural, como es lógico. Beverly Pugh, en el libro mágico de la semana, La Comida con Vida, descubre la vida cruda y vegana, el raw food o alimentos crudos, editado por Vandala Ediciones. Supermercados Ecológicos Natural, así con Carolina Bavico, las ofertas en productos o alimentos para combatir el frío, en este caso infusiones riquísimas, restaurante vegetariano Cedes con sus menús, Pilar Martínez con el masaje y el médico, muchísimas gracias a nuestros anunciantes porque nos ayudáis a seguir. Y hablando de ayudar, pues la plata, ya sabéis, quién lo escucháis, y si no, os lo cuento, la plataforma de socios en nuestra página web magicavediarradio.com. Por tan solo 32 euros al año, podéis apoyarnos y tenéis descuentos interesantísimos en nuestros colaboradores. Casas rurales, restaurantes vegetarianos, veganos y otro tipo de restaurantes, supermercados y tiendas ecológicas, herbolarios, casa rural, bueno, casa rural ya lo he dicho, tiendas iberías y tiendas especializadas, terapeutas y centros de terapias, y bueno, que ahí lo tenéis, que la información la tenéis en la web magicavediarradio.com. Tenemos la tienda online casi lista, vamos a tener, la verdad es que cositas muy interesantes. Hemos empezado, comenzamos con las camisetas, camisetas de Magicavediarradio por tan solo 10 euros, el 10% va destinado a la organización, bueno, organización, es que no me gusta la palabra ONG, pero una organización humanitaria que se llama techo.org, gestionada por gente joven. ¿Y qué más? Pues nada, nos despedimos con una meditación maravillosa de Cantamotwani, que ya estuvo con nosotros, una terapeuta listica magnífica y una meditación, una relajación muy breve, pero muy muy intensa y muy bonita. Una meditación para el corazón, Cantamotwani, terapeuta listica y bestseller internacional. Muchísimas gracias a todos, y vos se despide también de vosotros, aquí, por ahí tenemos a Yorakali, me está aburriendo. Disfruto mucho, sinceramente, y adiós, despídete, y adiós. Hasta luego, que seáis muy felices, y muchas gracias por seguirnos y apoyarnos.